Buenos días a todos ustedes, vamos a dar inicio el día de hoy con la sesión general correspondiente al día 14 de marzo del 2023 y en esta ocasión corresponde en el marco del Día Mundial del Trabajador Social dar la sesión general. Para ello tengo el gusto de presentarles a ustedes, a nuestra ponente del día de hoy que es la maestra Laura Heréndira Rodríguez Martínez y les voy a hablar un poquito de su semblanza. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la ENS de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Administración de los Servicios de Salud del Centro de Educación Continua de la ENS, UNAM, tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud por el Instituto de Estudios Universitarios, IU. En el área de intervención tradicional, ella entra dentro del ámbito de salud, labora en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca desde hace 11 años. Ella es galardonada con reconocimientos de instituciones académicas de la sociedad civil, del gobierno federal, así como de su institución y su alma mater. Se caracteriza por ser una profesional activa en la difusión de la profesión, participando como directora académica en las iniciativas Trabajo Social en Acción México e Internacional, como miembro colegiado profesional y docente de CONATS, juntos para fortalecer el gremio, así mismo es docente del proyecto académico laboratorio de Trabajo Social, curso exclusivo para profesionales de trabajo social con enfoque internacional. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Rosy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta sesión. Es para mí un gusto estar con ustedes en este día. Vamos a iniciar. ¿Ustedes sabían, levánteme la mano, si alguno de ustedes conocía que existía un Día Internacional del Trabajo Social o Mundial del Trabajo Social? ¿Quién conocía que sí? Levánteme la manita. Ay, pues mis colegas, ¿verdad? Tramposos. Mira, acá el doctor. Bien. ¿Listo? Gracias. Muy bien. El Día Mundial del Trabajo Social se celebra en todo el mundo desde 1983. Este año, la Federación Internacional de Trabajadores, Trabajadoras Sociales y el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social se unieron una vez más para conmemorar el Día de las Naciones Unidas en Ginebra. Esta tiene como objetivo no solo mostrar los logros del trabajo social y aumentar su visibilidad, sino también resaltar sus sinergias con el desarrollo social, compromisos compartidos con la justicia social, el desarrollo inclusivo y los derechos humanos. Cada año, estas organizaciones dan un tema en donde se representa lo que el trabajo social es importante a nivel mundial, su participación e intervención. En este caso, o en este año 2023, el Día Mundial del Trabajo Social va a celebrarse el día 21 de marzo, cuyo tema será Respetando la Diversidad a Través de la Acción Social Conjunta. Se celebra el tercer martes del mes de marzo, se conmemora el compromiso, la contribución y la labor de los y las trabajadores sociales como conocedores de primera mano de la realidad social. Hay una definición global en cada uno de los países, pero en cada uno de los países tenemos una definición de lo que es el trabajo social, sin embargo, hay una definición global del trabajo social por estas dos instancias. La siguiente definición fue aprobada en julio del 2014 y vamos a leer a qué se refiere. El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social. La cohesión social y el empoderamiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Con el respaldo de las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra personas y estructuras para abordar los desafíos de vida y mejorar el bienestar, no solamente del individuo, sino también de su entorno. La definición anterior puede ampliarse a nivel nacional y o regional y esto va a depender de cada país. Como disciplina académica, los factores que reconoce el trabajo social son los siguientes. Factores históricos, socioeconómicos, geográficos, políticos y también personales. Porque además de ser un ente o un ser individual, pues también vivimos en sociedad o en colectividad y eso también interfluye en la labor profesional. Todos estos elementos están interconectados, pues sirven como oportunidades o bien como barreras y no están bien desarrollados para el bienestar y el desarrollo humano del individuo. Las barreras estructurales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades, la discriminación, la explotación y la opresión de las personas. El desarrollo de la conciencia crítica a través de la reflexión sobre las fuentes estructurales de opresión y o privilegio, basado en criterios tales como la raza, la clase, el idioma, la religión, el género, la discapacidad, la cultura y la orientación sexual. Que bueno, estos solo son algunos elementos que pueden ser una barrera. Sin embargo, nosotros atendiendo, por ejemplo, como profesionales de la salud, vemos que hay muchísimas barreras que no se mencionan aquí. Sin embargo, pues repito, cada contexto es distinto. Esto luego entonces obliga al profesional de trabajo social a participar en el desarrollo de estrategias de acción. Para abordar las barreras estructurales y personales, pues son fundamentales para la práctica emancipadora, donde los objetivos son el fortalecimiento y la liberación de las personas. Y esto principalmente se da a través del conocimiento, de la orientación, de la capacitación que se le puede dar a una persona para que conozca cuáles son sus derechos, por ejemplo, y poder sustentar su participación dentro de nuestra sociedad. Esto debe ser en solidaridad con lo que están en una situación desfavorecida. La profesión lucha por mitigar la pobreza, liberar a los vulnerables y oprimidos y promover la inclusión y la cohesión social, que todos formen parte de nuestro entorno social de manera equitativa o lo más cercano a. El deber de cambio social se basa en la premisa de que la intervención del trabajo social se lleva a cabo cuando en la situación actual sea a nivel individual. Estos son nuestros campos de intervención individual, familiar, grupal, comunitario o social. Se considera que hay una necesidad de cambio y de desarrollo. Es impulsado por la necesidad de cuestionar y cambiar las condiciones estructurales que contribuyen a la marginación, la exclusión social y la opresión. Y no nos vayamos muy lejos. Aquí dentro de nuestra institución, pues podemos, cuando nosotros detectamos alguna situación que no favorece, por ejemplo, a la atención de un usuario. Vamos a poner un ejemplo muy básico que ya actualmente está modificado. Una persona con discapacidad que utiliza silla de ruedas, que llegaba al hospital y estaba en las escaleras. Nosotros tenemos que detectar esas necesidades para poder brindar la estructura adecuada para que entonces se generen rampas que hoy están acá en el hospital, para poder brindar esa atención adecuada a ese usuario que tiene una situación distinta a la de nosotros. Las iniciativas de cambio social reconocen el lugar de la acción humana en el avance de los derechos humanos y la justicia económica, ambiental y social. La profesión está igualmente comprometida con el mantenimiento de la estabilidad social, siempre y cuando dicha estabilidad no sea utilizada para marginar, suprimir u oprimir a un grupo particular de personas. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la profesión del trabajo social? Los principios generales son el respeto por el valor intrínseco y la dignidad de los seres humanos. No hacer daño. El respeto a la diversidad, a comprender que el otro es diferente a mí y no por ello es malo, sino que aceptar cuáles son sus condiciones, su idiosincrasia, su ideología, su forma de pensar. Y la defensa de los derechos humanos y a la justicia social. Si nosotros detectamos que hay alguna situación en la que se está afectando a esa persona o que sus condiciones, como desafortunadamente recibimos usuarios que tienen violencia doméstica, violencia familiar dentro de su entorno, ¿qué elementos vamos a tomar en cuenta para poder orientar y canalizar a esa persona para poder resolver esa situación o coadyuvar en esa tensión? Reconoce que los derechos humanos tienen que coexistir con la responsabilidad colectiva. La idea de la responsabilidad colectiva destaca la realidad de que los derechos individuales humanos solo se pueden alcanzar en el día a día si las personas asumen la responsabilidad de los demás y del medio ambiente y la importancia de crear relaciones recíprocas dentro de las comunidades. Por lo tanto, un aspecto importante del trabajo social es abogar por los derechos de las personas en todos los niveles y facilitar los resultados para que las personas asuman la responsabilidad por el bienestar del otro. Hoy les comparto, por ejemplo, que estoy asignada al área de hospitalización ginecobstetricia, tococirugía. Y entonces cuando doy la orientación al usuario en grupo, les comento, vamos a trabajar durante la jornada laboral. Las responsabilidades de tococirugía son estas, van a recabar documentación para hacer el estudio socioeconómico. Mientras que hospitalización, usuarios van a pasar a su visita y les comento, voy a dar prioridad. Aunque usted, señor, llegue con documentos oficiales, yo voy a dar prioridad a una alta médica. ¿Por qué? Primero, porque la paciente y su bebé están sanos y se tienen que retirar a casa. Lo segundo, ¿por qué tengo que liberar un espacio? ¿Quién va a ingresar? No, pues mi paciente de tococirugía. De esa forma, entonces libero espacio para que pacientes embarazadas que llegan por urgencia suban al área de tococirugía. Y entonces yo les digo, es conciencia social, vamos a apoyarnos unos a otros para que esto funcione de manera adecuada, pronta y con calidad también. Entonces, afortunadamente hasta ahorita he tenido muy buena respuesta de parte de los usuarios y todo fluye de manera adecuada. Pensamos en el otro, conciencia social. El trabajo social abarca los derechos de tres tipos. Los de primera generación se refieren a los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión de conciencia y la libertad contra la tortura y la detención arbitraria. La segunda generación son los derechos socioeconómicos y culturales que incluyen los niveles razonables de educación, salud, vivienda y lingüísticos minoritarios. La tercera generación se centra en un mundo natural y el derecho a la biodiversidad de las especies y la equidad intergeneracional. Estos derechos se refuerzan y son interdependientes, dando cabida a los derechos individuales y colectivos. Luego entonces, la legitimidad y el deber del trabajador social consisten en la intervención en aquellos puntos donde las personas interactúan con su entorno. El medio ambiente incluye diversos sistemas sociales donde las personas se encuentran en un entorno geográfico y natural que tiene una profunda influencia en la vida de las personas. La metodología participativa del trabajo social se centra en involucrar a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar hasta donde sea posible. Y esto que pongo en color rojo es bien importante porque el trabajo social apoya el trabajo con y no para las personas. Esto es que yo, en la medida de lo que me confiere, voy a orientar, asesorar, llevar un plan de intervención para un usuario para que él sea capaz de desarrollarlo, de llevarlo a cabo. Porque si bien nosotros trabajamos en un hospital y estamos dentro de la institución, cuando le damos una recomendación a un usuario, tenemos que darlo adecuadamente. Si tiene una situación, como ponía el ejemplo de violencia doméstica, yo lo voy a canalizar a qué instancia debe acudir. Le voy a entregar el nombre de la institución, la dirección, los horarios y hasta un croquis de ubicación. Si es necesario, voy a dar seguimiento telefónico para ver cómo va ese caso y cómo va resolviendo. Si bien ya no está dentro de nuestra institución, nosotros podemos también velar por la situación o seguimiento de ese usuario. Porque muy probablemente lo vamos a ver por consulta externa, que es en donde ustedes también participan. ¿Alguno de ustedes en su experiencia académica de formación o ya profesional ha tenido un caso de violencia doméstica? Levánteme la mano. Dicen por allá y no yo no quito si me pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien, exactamente. Entonces, en algún momento, para quienes no lo han vivido, es una situación que a nivel nacional y yo creo que internacional se vive. Entonces, vamos a tener que canalizar. Yo detecto como médico que hay una situación de maltrato por parte de la pareja o que el menor o la mujer me lo está haciendo explícito verbalmente. Yo tengo que dar de conocimiento al profesional de trabajo social para que nosotros hagamos nuestra intervención en lo que nos confiere. La legitimidad y el deber del trabajador social consisten en la intervención en aquellos puntos donde las personas interactúan con su entorno. El medio ambiente incluye diversos sistemas sociales donde las personas se encuentran en un entorno geográfico y natural que tiene una profunda influencia en la vida de las personas. La metodología participativa del trabajo social se centra en involucrar a las personas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de vida y aumentar su bienestar hasta donde sea posible. El trabajador apoya el trabajo con y no con las personas. Este enfoque holístico del trabajo social es universal, pero las prioridades de la práctica del trabajo social varían de un país a otro. Y bueno, así entre paréntesis les comento, por ejemplo, que su servidora, como lo comentó la doctora Rocío, participa en dos iniciativas que es trabajo social en Acción México y trabajo social en Acción Internacional. Hoy en día tengo la oportunidad a través de estas plataformas de comunicarme con colegas de otros países como Nigeria, donde me comparten cuál es su proceso metodológico de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, o de atención en comunidad y chateo, obviamente con ellos, para conocer qué dinámicas o qué estrategias están utilizando en esos otros países. Y de igual forma a mí me preguntan y yo les comparto. En este momento tengo dos experiencias muy bonitas, donde dos colegas, uno de Panamá y otro de Chile, me invitaron para dar unas ponencias en sus hospitales, que están en Latinoamérica y entonces para mí fue una experiencia muy interesante porque pudimos retroalimentarnos y poder compartir experiencias de otros países. Y esto lo comento, ¿por qué? Porque trabajo social a nivel mundial también tiene una participación muy importante dentro del campo profesional. Y bueno, vamos a hablar en el contexto, en el marco del Día Mundial del Trabajo Social, aquí en México. Les quiero hacer de su conocimiento porque muchas de las veces la información no se conoce porque no estamos tan familiarizados con la profesión. Es una profesión reciente y habitualmente no conocemos esta parte. Por ejemplo, el trabajo social participamos en áreas potenciales, se abarcan a problemas sociales que han estado latentes, que sin embargo, no se han abordado en toda su magnitud, lo que limita la trascendencia de la participación profesional, por lo que son prácticas poco identificadas y reconocidas por la población. Por ejemplo, el trabajo social trabaja en la iniciativa privada, en el sector empresarial, trabaja en el área de investigación, de urbanismo, de procuración e impartición de justicia, capacitación, desarrollo de recursos humanos y de promoción social. Levantenme la mano si ustedes conocían que nosotros participábamos en estos entornos. Levantenme la mano quién no conocía que participábamos en estos entornos. Ok, muchas gracias. Hay áreas emergentes dentro de la profesión del trabajo social que se ubican en problemas y grupos sociales cuya manifestación y repercusión no se tiene prevista. Son efervescentes, urgentes y trascendentales para la dinámica actual. Surgen de coyunturas políticas y sociales o bien de fenómenos naturales convirtiéndose en problemas prioritarios. Nosotros participamos también en derechos humanos, desarrollo municipal y regional, atención a situaciones de desastre y a grupos vulnerables y emergentes. Y la última área de intervención es la tradicional, que es la que ustedes conocen. Atienden problemas sociales abordados desde los inicios de la profesión, centrándose básicamente en la atención de necesidades esenciales para el hombre, mediante el manejo de manera predominante de referentes conceptuales y metodología tradicional. Que en nuestro caso trabajamos con caso, que es cuando nosotros recibimos al paciente en nuestra oficina, que es social work o trabajo de casos, grupo y comunidad. Son prácticas reconocidas y legitimadas por la sociedad. Levántenme la mano si alguno de ustedes en su desarrollo a nivel secundario conoció a una trabajadora social. No, dicen por acá, yo ni la vi. Y qué bueno, porque entonces no hubo ninguna situación que atender. Para quienes sí, en esta figura nosotros nos ubicamos precisamente en un área tradicional. Las áreas tradicionales o más reconocidas son las áreas de asistencia social, por ejemplo en organizaciones en ONGs, salud, que es donde estamos nosotros en este momento, penitenciaría, criminológica, educación, desarrollo comunitario y servicios sociales. Y bueno, a lo que nos atañe, salud. El área de intervención del trabajo social que aborda el proceso salud-enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria e integral, es decir, desde un enfoque biopsicosocial, objetivado en necesidades y problemas sociales, pugnando por una salud completa de los individuos, por lo que los aspectos que inciden en el proceso salud-enfermedad, la gestión y la administración de los servicios de trabajo social de las diferentes unidades operativas, así como en acciones de educación y organización social, a fin de que el paciente, la familia y la comunidad participen en proyectos tendientes a la prevención, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad. Entre algunas de las funciones y actividades relevantes se pueden destacar las siguientes. La investigación. Vamos a preguntar por acá. Doctora, ¿usted sabía que trabajo social participa en investigación social? No lo sabía. Ok, muchas gracias. Dentro de la investigación debemos identificar y caracterizar factores económicos, sociales y culturales que inciden en la frecuencia y distribución de la enfermedad. Se deben diseñar perfiles de los usuarios de los servicios de salud, llevar a cabo investigación evaluativa en torno a la calidad de los servicios médicos, participar con equipos multidisciplinarios en la elaboración diagnóstica de salud a nivel local, regional o nacional, destacar detectar las causas y condiciones sociales que originan la falta de apego a tratamiento socio-médico. ¿Alguno de ustedes participa en algún comité aquí en el hospital? Levánteme la mano. ¿Quién participa en algún comité? Muy bien. Comités. Ajá. Muy bien. Dentro de estos comités tenemos la participación de un trabajador social. ¿Sí? Ok, en algunos. Por ejemplo, en el que me ubico yo un poquito más, y eso porque estuve participando, fue en el comité de trasplantes, por ejemplo, donde nosotros participamos y ahorita vamos a ver un ejemplo. Les comparto que aquí en el hospital regional de Ixtapaluca, Trabajo Social participó en un inicio en el 2011 con estos dos tipos de investigación, el estudio monográfico del municipio de Ixtapaluca y del diagnóstico situacional del área de responsabilidad del HRR. Esto fue en el año 2011. Fue parte de la inauguración casi casi del auditorio. Inclusive nuestro podio, lo pueden ver, que todavía tiene plástico, porque nos estaban entregando las instalaciones. Y ya participábamos nosotros dentro de la investigación del entorno donde estábamos recibiendo el hospital para hacer un estudio de las necesidades que se debían atender dentro de la institución de acuerdo a las necesidades regionales y también de las situaciones estructurales o de infraestructura con los que cuenta el municipio o la región para poder brindar o canalizar a los usuarios. Esto fue en el 2011. En el año 2012, su servidora fue responsable de coordinar este proyecto de investigación que se llama Detección de Necesidades de Educación para la Salud en el área de competencia del HRR y Ixtapaluca en el año 2012. Con esta investigación tuvimos nosotros como hospital la oportunidad de compartir ese conocimiento a otras unidades. Por ejemplo, en la parte de arriba donde ven al grupo de trabajo de la Subdirección de Atención al Usuario, estuvimos en el Hospital General de México compartiendo este proyecto en un congreso nacional. En la parte de su lado izquierdo, tuve la oportunidad de ir a la Universidad Veracruzana para también compartir la información. Y en esta parte, de su lado derecho, tuve la oportunidad de participar con la exposición de un cártel sobre el mismo proyecto en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Entonces, como pueden ver, nosotros también participamos en el área de investigación. Para la experiencia que tuvimos por pandemia, desafortunadamente, se elaboró algo muy interesante, que es este libro, que se llama Estrategias del HRR ante el reto de COVID-19. Aquí también Trabajo Social tuvo su participación y tuvimos a participar dentro de un artículo en donde también en este libro estuvo la licenciada Mónica Carrasco Valdés, que fue también coordinadora de este proyecto. Y pues también ahí está, presente Trabajo Social. Otra de las funciones que tenemos es la administración. Nosotros propiciamos la coordinación institucional con el fin de desarrollar programas de salud integrales, generar procesos y mecanismos de gestión social que permitan la obtención de recursos y requerimientos, así como la asesoría y orientación de los usuarios para el uso de servicios médicos, pugnar por la eficiencia y eficacia de los servicios también. Bien, y justamente es a lo que les comentaba hace ratito. Levantenme la mano. ¿Quién no conoce lo que es un proceso de metodología de visita domiciliaria? ¿Quién no conoce? Levantenme la mano. Ok. Casi es la mayoría. Bien. Les comento, uno de los procesos que nosotros tenemos como profesionales de trabajo social para coadyuvar en la atención de ustedes como médicos es precisamente la visita domiciliaria. Es una técnica que nosotros tenemos para poder desarrollar nuestro trabajo en función y en favor del paciente con el equipo de salud. La visita domiciliaria es utilizada con fines de prevención, rehabilitación o tratamiento, como puede ser en el caso del sector salud, asistencial o de carácter jurídico. ¿Ustedes sabían que aquí en el hospital tenemos una guía del servicio de trasplantes de trabajo social? ¿Sabían? O no, levántame la mano. ¿Quién no sabía? Ok. Casi la mayoría. Bien. Es muy importante que nosotros como profesionales, como un equipo de trabajo que somos, tengamos conocimiento de esta información. ¿Por qué? Porque si en algún momento tú, médico, tienes alguna situación que se tiene que abordar, que se tiene que dar seguimiento, tienes que acudir a nosotros para que podamos abordarlo en equipo y poder buscar las soluciones necesarias para poder brindar la atención. En el caso del servicio de trasplantes, que es en donde yo tengo un poco más de experiencia, hay una guía y esta se divide por etapas. La primera de ellas es la etapa prehospitalaria, en donde se aborda el ingreso del servicio, el sistema de referencia, la programación de cita de inducción al hospital, la cita de primera vez, la inducción y entrevista inicial con trabajo social, la elaboración de la ficha de investigación o de identificación. La segunda etapa es la etapa transhospitalaria, en donde trabajo social realiza el estudio socioeconómico, el punto número tres, que es lo que lo quiero comentar, la visita domiciliaria, cuatro, seguimiento del protocolo, lista de control, entrevistas subsecuentes, intervención y seguimiento, y el punto cinco, que pongo en color azul, es la presentación ante el comité. El punto seis, seguimiento durante el trasplante, y bueno, el trasplante renal o trasplante de córnea, en el caso de este ejemplo. Y me voy a pasar por acá. Por acá, vamos a ver. Acá. Bien. Doctora, ¿usted considera que la visita domiciliaria podría ser un elemento importante para la atención de un usuario? Sí. ¿Por qué crees que es importante? Para poder saber o darle seguimiento apropiado a la enfermedad o al tratamiento que se le está dando. Es correcto. ¿Ustedes médicos consideran que las condiciones ambientales del hogar de una persona puede influir en su recuperación? ¿Por qué? Por acá me estoy escuchando una vocecita. ¿Por qué consideras? Pues es parte precisamente del bienestar que tiene que tener un paciente, ¿no? Un ambiente ameno, cordial, saludable. Saludable, adecuado. Por ejemplo, en el caso de la visita domiciliaria para el servicio de trasplantes, en algún momento se me encomendó hacer la visita para una paciente que iba a ser transplantada de córnea. Entonces, mi labor al realizar la visita domiciliaria, que es toda una metodología, me confirió ir al domicilio para ver las características de la vivienda, las características de la vivienda, su material de construcción, su distribución, sus recursos económicos, conocer incluso a los miembros de su familia la forma en la que ello se desenvuelve, que nosotros le llamamos relaciones personales, relaciones familiares. ¿Cuáles son los recursos económicos con los que cuenta la familia? ¿Tiene las condiciones adecuadas para poder recibir ese trasplante y tener una buena evolución cuando egrese del hospital? ¿Sí o no? ¿Y qué creen? En la presentación del NEL Comité habemos tres especialidades, que es el área médica, que ustedes son especialistas en eso, es el área de psicología, quien entrevista a la familia y al paciente que va a ser transplantado para ver si tiene la salud mental adecuada para recibir ese trasplante. ¿Y qué creen? Que el punto número tres, que es el reporte de visita domiciliaria del profesional del trabajo social. Si yo encontré, por ejemplo, doctora, si yo encontré en la casa que en el baño hay mucha humedad, hay muchos perros y gatos, mucha suciedad, ¿usted cree que ese es un ambiente adecuado para una recuperación? No. No. Y entonces lo que va a pasar es que va a tener puede ser una complicación o una infección o ¿qué puede pasar más, doctora? ¿Quiere decir que no tiene los cuidados adecuados su familia y él para su recuperación? No cumple con las condiciones, ¿verdad? Adecuadas. Luego entonces, nosotros ante el comité vamos a exponer toda esa situación para poder resolver. Y bueno, otra de las responsabilidades de nosotros es comentarle a la familia. Vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a impermeabilizar, vamos a cambiar la loseta porque hay mucha humedad, hay mucho moho. Los animales vamos a llevarlos a un hogar temporal. Si tiene alguna familia que los pueda acoger, pues muchísimo mejor. Es decir, vamos a emitir recomendaciones para que esa vivienda sea propicia o adecuada para recibir a ese paciente post-transplante. Y entonces, es bien importante la visita domiciliaria porque si nosotros decimos que no hay condiciones, pues el trasplante no se lleva a cabo porque no tiene las condiciones adecuadas para poder tener una recuperación óptima. La etapa post-hospitalaria es el seguimiento post-transplante que es la entrevista de seguimiento a través de una llamada telefónica para ver cuáles son las necesidades del usuario y cómo va en su evolución además de lo médico. Bien, respecto a la función de educación social, nosotros desarrollamos modelos preventivos de educación para la salud tanto a población cautiva como a población abierta. Llevamos a cabo acciones de capacitación que permiten habilitar tanto al paciente como a la familia ante los requerimientos del tratamiento sociomédico y actualmente nosotros damos unas pláticas de orientación por ejemplo sobre higiene de manos o derechos y obligaciones del paciente y su familia porque ya hablábamos de los derechos. Entonces, tenemos nosotros que dar a conocer esa información al usuario. Asistencia. Investigación de la situación social del paciente y su familia a través del estudio socioeconómico o estudio médico-social. Canalización de pacientes a otras instituciones. Promover servicios de apoyo a ambulancias, agencias funerarias, medicamentos, aparatos, entre otros. Seguimiento, gestión y apoyo social de casos principalmente en grupos vulnerables. Reportar y dar seguimiento a casos considerados como médico-legales. Gestionar las referencias o contrarreferencias de acuerdo a la situación de salud del paciente, ya sea un primer, segundo o tercer nivel de atención. Intervención en atención individualizada en procesos de duelo, que esto se intensificó con la pandemia. Implementar proyectos de mejora continua en los diferentes servicios. Generar líneas de investigación en problemáticas sociales y de salud. Gestión de ambulancias, área o terrestre y traslados, asistencia a sesiones clínicas o académicas, reuniones clínicas o participación en comité. Luego entonces les quiero preguntar a todos, ¿la profesión del trabajo social es importante en el ámbito de la salud, sí o no? Sí, exactamente, pero muchas de las veces no tenemos el conocimiento de la información que nosotros hacemos dentro de nuestras actividades profesionales. Por eso es muy importante que ustedes además de conocer que hay un Día Mundial del Trabajo Social que se celebra en este año, el 21 de marzo de este año. También es importante que ustedes conozcan cuál es la participación del profesional del trabajo social dentro del ámbito de la salud. Muy bien. Y bueno, les presento a mi subdirección de atención al usuario, actualmente nuestro equipo conformado por el doctor Zavala, director de operaciones, mi subdirectora de atención al usuario, la doctora Rocío Albarrán, que aquí está presente con nosotros, y a mi equipo de trabajo social que la verdad somos un equipo muy profesional, muy comprometido con lo que hacemos y cada uno de nosotros aporta todo lo que sea necesario para hacer la atención del usuario y esto, hablando de usuario, es del paciente y de su familia. Y ojo, trabajo social, 24 horas, los 365 días del año, al igual que ustedes, área médica, nosotros participamos dentro del ámbito de la salud para beneficio, atender con calidad y calidez siempre a los usuarios, dando seguimiento oportuno en todos los turnos que nos confieren. Y pues bueno, les agradezco muchísimo su atención. Gracias.